De Bravo, Silvario Domínguez, en su instancia en el barrio, generó el sentimiento del Carnaval. Posteriormente, debido a diversas circunstancias, se fueron formando otros grupos del Carnaval, también los deficientes al municipio. En especial, el Carnaval del barrio de San Pedro, siempre se habría distinguido por ser un grupo participativo, será estable. Estable cuando a cantidad de participantes. Llegado el momento, no tenemos exactamente el dato, pero este Carnaval, que va a participar en esta fiesta, y es cuando son que, los hombres de hoy, orgullosamente, están cosechando el bruto de su esfuerzo, y el bruto de su trabajo, me estoy refiriendo a los capitales que hoy funguen, en este año. Pero, en qué entonces, siguieron hombres como Andrés Escavillo, Victoriano Sandoval, Francisco González, Montoya Rojas, Lucio Sánchez, Cenecio Sánchez, Cenecio Sánchez, Cenecio Sánchez, Lucía Sánchez, Lucía Sánchez, y volvieron a organizar su carnaval, volvieron a trabajar, a invitar, y poco a poco, ese carnaval fue creciendo. Tuvieron circunstancias especiales, que prometieron que este carnaval fuera creciendo poco a poco, hasta verlo como hoy lo vemos, con más de 100 participantes. Esto no se había visto, en lo particular recuerdo, cuando sufrían por la falta de músicos, llamados topadores, recuerdo mucho, la participación, de aquel entonces era una niña, que la tuvieron que habilitar por una de las tocadoras de este carnaval. Luego recurrieron a músicos de San Felipe, pero vino la circunstancia también de que en San Jerónimo, empiezan a generarse grandes músicos, hasta que por fin, estos señores dieron con el plazo, cuando contratan al gran ausente, de este domingo, a Marcos Cuesta Martínez. Marcos Cuesta, con su peculiar estilo, con su forma de relacionarse con la juventud, organiza a los nuevos músicos. Y hasta el año pasado, teníamos a Marcos Cuesta, y a partir de ahí, con esa música tan especial, el carnaval del barrio de San Pedro, empezó a crecer, hasta llegar a los nuevos músicos. lo que hoy, estamos presentando. Y parece ser, el barrio de San Pedro, tiene algo especial, porque de allá, que se gemenó, el carnaval, que hoy vemos, tenemos el carnaval de Barranque Salada, del sector llano, y este del barrio de San Pedro. Pero como decíamos, el carnaval, se inició en el barrio de San Pedro. Y quiero decirles, que hoy, el carnaval de San Pedro, el carnaval de Terecacán, recibe ya, el título del carnaval internacional. Porque también, junto y sano, de San Pedro, el señor José Luis Rosales Plaza, tiene una enorme idea, de llevar el carnaval, allá en San Pedro, en Estados Unidos. Por eso es justo, y pido, que todos le demos, un apulso. Luis Berta, José Luis Rosales Plaza, que con toda la solidaridad, está interesando el programa, que se celebra allá, en los Estados Unidos. Sí, señoras y señoras. Sí, señoras y señoras. Ahora, en Estados Unidos, también se celebra el carnaval de Terecacán. Con esta música, con estos hombres, con esta peculiar firma, que se hace nuestro carnaval. Por esa razón se distingue también el carnaval del barrio de San Pedro. Es un gran orgullo, que también de San Pedro se lleve el carnaval a los Estados Unidos. Y me remundo a los años abiertos, cuando también motivados por esta gran fiesta, los señores de Cañada, San Miguel, que están haciendo organizados a los carnavales. Y culminaron, un carnaval que vivió por su tiempo. El carnaval de Terecacán, San Miguel, existía aproximadamente entre 1952 y 1958. Los iniciadores de este grupo orgullosamente fueron los Nicodemus Hernández, que aún les da comida y que en paz descanse el señor Sebastián Villanueva. Y luego, ¡y un pedo! ¡Y un pedo! Y un pedo, ¡y un pedo! Promotero del carnaval engañada. ¡San Miguel!